Va a dar comienzo la conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos. Ministras, ministros, delegados, representantes de agencias de Naciones Unidas, de instituciones financieras y organismos internacionales, contavoces de la sociedad civil. Amigos todos, abrimos hoy un espacio de solidaridad. Queremos atender a la peor crisis de desplazados de la historia reciente de América Latina. Quiero darles las gracias por su presencia y mi más cálida bienvenida. Las intervenciones que han tenido lugar en esta conferencia de donantes y la importante cantidad de fondos comprometida dan fe al compromiso de la comunidad internacional con los inmigrantes y los refugiados venezolanos y con las comunidades y los países que les acogen en América Latina. Hemos conseguido recaudar una suma total de 2.544 millones de euros, de los cuales casi 600 millones están en forma de donaciones y de los cuales la Unión Europea aportará prácticamente el 60%. Cuando de acuerdo con el alto representante, la CNUR y la OIM decidimos seguir adelante con esta conferencia. Y a pesar de todas las incertidumbres que el COVID-19 nos planteaba, sabíamos que asumíamos un riesgo. Pero gracias a vuestro compromiso y a vuestra comprensión de las circunstancias que nos rodean, el llamamiento a la solidaridad que hicimos entonces ha sido respondido con entusiasmo. Todos los organizadores y coorganizadores estamos muy agradecidos por este gesto.